Ahora sí, eso sí, lito guapa que no, ahora sí, eso sí, me hago un pechino Con aquí y a chata, a chay mal que me quita, con aquí y a chata, a chay mal que me quita Y a chay mal que me quita, a chay mal que me quita Y a chay mal que me quita, a chay mal que me quita, a chay mal que me quita Y a chay mal que me quita, a chay mal que me quita, a chay mal que me quita Y a chay mal que me quita, 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 a chay mal que 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 quita, a chay ¡Fortaje! ¡Traíte la cervecita! ¡Julio González! ¡Y esposa! ¡Rubina Castillo! ¡Por Santa Teresa! ¡Rubina Castillo! ¡Así te hagas a todos los favoritos! ¡Feliz de escucharnos!